Bueno, y después del excelente resumen de la alegría de Paula Artiuk, es hora del comentario editorial de la jornada de hoy. Es martes, es hora pico en este momento, y sin embargo, afuera no hay un solo ruido. Hoy la ciudad de la furia se calla por unas horas para hacer sentir el malestar de millones de trabajadores, de jubilados, de argentinos y argentinas que ya no saben qué método implementar para que un gobierno tan falto de sensibilidad como de herramientas políticas responda ante sus reclamos. Hoy el silencio intentará hablar por sí solo, aunque ya sabemos, las respuestas oficiales de antemano serán las mismas. Hacer silencio y seguir. Y por eso es que hoy no puedo dejar de pensar, más que en la marcha, en la movilización y en la efectividad del paro, en la contramarcha de esto, en eso que no vemos en medio de una jornada de protesta, y es en las millones de personas a las que el propio gobierno obliga a parar. Obliga a parar no hoy, sino todos los días, y que cada vez son más. Porque donde ellos nos venden que el paro es político y que es violento, nosotros vemos que en realidad hay 10% de desocupados en el país. Lo que quiere decir que casi 2 millones de personas no tienen trabajo, que no tienen un ingreso, lo que también significa, hablando en criollo, que no tienen ni para comprar comida. Esas 2 millones de personas están obligadas a parar todos los días por un gobierno, falto de herramientas para darles trabajo, valga la redundancia. Porque en las calles cada vez son más las familias a las que el gobierno también obligó a hacer un paro todos los días, a postergar su derecho a la vivienda, por ejemplo. Cada vez son más las familias que duermen en la calle, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia. Porque los comedores están explotados de pibes con dolor de panza, porque en sus casas el paro de la comida no fue una elección, fue un paro obligatorio. Y eso es violencia legalizada y violencia de buenos modales. Ese paro es del gobierno y es contra la gente, pero en los medios probablemente no te lo cuenten. Porque en el Estado cada vez son más las personas desesperadas defendiendo como pueden sus fuentes de laburo. Porque saben que si el gobierno las obliga a parar, se va a hacer difícil volver al trabajo. Porque donde el gobierno ve kirchneristas complotando en dependencias públicas, nosotros vemos y decimos que es persecución ideológica. Y que eso también es un paro obligatorio. Sé que hoy es un día distinto. Sé que hoy el tiro toca para el lado de los trabajadores. Pero insisto, no puedo dejar de pensar en el paro obligatorio al que el gobierno somete a millones de personas todos los días. Ese paro silencioso en el que nos vamos acostumbrando a vivir todos los días, rezando que mañana no nos toque a nosotros pasar a ser otro huelguista obligado. Porque nuestros abuelos también fueron obligados a parar. Porque les hicieron creer que podían obtener una moratoria por los años en que el Estado los desprotegió. Porque les hicieron creer que podían vivir un poco menos peor. Ellos, desde diciembre, también están en paro constante, gracias a una perversa reforma que el gobierno les regaló, con la complicidad de unos cuantos que fueron votados para defenderlos de esos mismos planes, y que dentro de unos meses, estate atento, te van a volver a pedir que los votes. Hoy miro la calle vacía, desértica, abandonada, y no dejo de pensar en lo mucho que perdimos las y los trabajadores en tan poco tiempo. En la contundencia y la tristeza de una postal desalmada. Para quienes debían representarlos, a los trabajadores, fueron desprevenidos, porque se quedaron en la discusión chiquita, nuestros dirigentes se quedaron en la banalidad, o porque se llenaron de avaricia y de miserias personales, y los que pagamos, como siempre, fueron los de abajo. Por todos ellos, por los que no tienen voz, por los que para hacerse sentir tienen que depender de una cúpula sindical que no los representa, por los pibes a los que hoy les duele la panza del hambre, por los millones de jubilados que no tienen ni para los remedios básicos, por los trabajadores del Estado que luchan por brindarnos un servicio digno contra toda desidia gubernamental, en medio de amenazas, despidos, suspensiones y persecución ideológica, también por las mujeres que siguen gritando igualdad. Por eso te pido que mañana, cuando el párao haya terminado, no nos olvidemos de ellos, de los que están obligados a parar todos los días por un gobierno que no puede ver más allá de los intereses de unos pocos. Y te pido que sigamos pidiendo porque ninguna persona más esté sometida a un paro constante en nuestro país. El paro de comer, el paro de pagar los servicios, el paro de disfrutar porque las prioridades son otras. Que nadie tenga que parar de trabajar porque lo echaron, que nadie tenga que parar de recibir medicación porque la jubilación no alcanza, que nadie tenga que parar de estudiar para salir a parar la olla. Ese paro, el obligatorio, sí es violento, sí es excluyente, sí es político y es planificado. Y lo peor de todo es que viene del gobierno, de los que de verdad se están llevando todo. Mientras ellos ven en la clase trabajadora un número, nosotros vemos el tesoro de los inocentes. ¡Gracias!